Bueno, yo siento que la gente se alegra, así como yo me alegro, porque todo es ayuda para nosotros. En las comunidades de Lago y Rosquilete del municipio de Ciuna, 54 familias recibieron madera de yuca certificada como un método oportuno para el cultivo. La entrega es parte del programa paisán que ejecuta el gobierno salinista mediante el Ministerio de Economía, Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa en los pueblos de la costa caribe. Sí, claro, la madera está bien buena y que una madera exacta, mire, que esto no va a fallar, madera de calidad, mire, que no viene, no está deteriorada en nada, mire, esto no va a hacer falla en esta semana nacida. ¿Qué logros han tenido con este proyecto de paisán? Bueno, en este proyecto, mire, hemos tenido logros más que todo, el logro más grande que hemos tenido ha sido en la parte productiva de la ave. Ha habido bastante producción de pollo, de huevo, y eso ha venido a ayudarlos un poco, tanto en lo económico como en el bastimento. Bueno, yo siento que la gente se alegra, así como yo me alegro, porque todo es ayuda para nosotros. Y entonces si los traen por ayudarlos, entonces nosotros también nos siguen con el grito, todos los que nos traen. Y aquí también nos visitamos. Y aquí también nos visitamos. Yo vivo con el contigo alegre cuando nos viene a ver proyectos. Con el chira ahorita hace poco los vimos, las naranjas, los aguacates y unas hortalizas. Y ya las sembramos, pues, los calitos ya están bien bonitos. Y hace poco también nos vinieron las platas. También ya nos sembramos, ya nos decimos que ya más allá vamos a tener ayuda de esos cienbros. Entonces se los traen. De todo, pues, hemos tenido bastante ayuda. Los calitos también, ya comimos de ellos. Los protagonistas muestran alegría al recibir una dotación más del gobierno mediante el Ministerio de Economía Familiar. En primer lugar, nos sentimos agradecidos, ¿verdad? Con Dios y también con el proyecto que está dando cumplimiento, ¿verdad? Lo que se había prometido, ¿verdad? Todos los protagonistas de esta comunidad que pensábamos, pues, que ya se había retirado. Pero gracias a Dios siempre se está haciendo entrega y nuestra meta es, pues, sacar, pues, siquiera las semillas de este producto que estamos recibiendo. ¿Han tenido algunos logros alrededor de las otras entregas que han tenido? Claro, que hemos tenido buenos resultados. Lo que es el maíz, el frijol, pues, gracias a Dios nos ha dado buenos resultados y yo sé que ha sido provecho para nosotros y también para nuestra familia. ¿Económicamente cómo crees que ha funcionado? Hombre, los productos que hemos recibido a través de este proyecto han sido de gran bendición porque es un producto que directamente es rápido para producirse y es de buen peso. Lo que es el frijol y el maíz es pesadísimo. Con un poquito nosotros ajustamos la medida que nosotros vamos a sacar. Pues, sí, sí, yo la siento, siento bien que me la hayan traído porque la voy a... ¿Ya tiene la tierra preparada? Ya. ¿Listo? Listo, ya. ¿Y cómo valora usted el proyecto que ejecuta el MEFCA aquí en esta comunidad? ¿Lo ve bueno? Sí, está bueno. ¿Cuál es su nombre completo? Berlín Francisco Condega González. Cuénteme cómo se siente estar recibiendo este producto, madera de yuca. Bueno, yo por mi parte hasta que se me chilicelle el cuero porque realmente es una alegría, es una emoción porque ya el terreno ya está listo, donde yo pensaba, ¿verdad? Más bien ir a buscar la madera y ahora ya la tenemos en manos, solamente sería llevarla y la dejar al lugar donde se va a dar producción. Sí, muy alegre porque realmente, pues, hemos sido beneficiados no solo con semillas, con hortalizas, sino con cosas, ¿verdad? Que nos han ayudado, por decir así, para hacer un ranchito, para hacer un cerquito, la malla, todo, ¿verdad? ¿Cómo califica el proyecto? Pues, para mí, me siento muy agradecido, ¿verdad? Por las cosas que nos han venido a dar. Pues, para mí, me siento muy agradecido, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.